¿Pueden tocar la canción Estrella del Amor? Claro. Gracias. Abuelo, es que eso no es todo. Él no es alguien normal. Este dedito compró un huevito, este lo echó a coser, este le puso sal y este se lo comió, se lo comió. Oye, preciosa, ¿quieres bailar conmigo? ¿Aquí, Mehmet? Sí, aquí. Esta noche es nuestra gumus. Baila gumus. No, sigo siendo una pésima bailarina. Ya lo sabes. No seas ridícula. No hay forma de que hagas nada mal. Ahora vamos. Oye, ¿cuántos cumplidos para un solo día? No lo sé, empiezo a sospechar. Oye, a ti no hay cómo complacerte. Está bien. Bailemos. Oye, ¿cuántos cumplidos para un solo día? Oye, ¿cuántos cumplidos para un solo día? Oye, ¿cuántos cumplidos para un solo día?